Música Estamos en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas que le han dado sentido a la ciencia, al conocimiento, a la humanidad. ¿Es necesario seguir explorando qué hay más allá de la Tierra, en el cielo, en el espacio? Esto es Quien Sabe, Sabe. Y yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Música Estamos con el doctor Sebastián Fomento. Él nos acompaña de París. Ha tenido varias experiencias en distintas universidades, experiencias formativas y académicas. Y hoy es parte del profesorado de los investigadores en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar contigo. Y lo principal es tratar de entender y resolver por qué hoy, en el 2017, seguimos observando, investigando, midiendo lo que pasa afuera de la Tierra, en el cielo. ¿Por qué? De hecho, puedo decir primero que creo que el cielo es como casi el primer experimento, sino el segundo experimento de la humanidad. Porque desde el principio la humanidad observaba el cielo durante la noche a ver las estrellas que no sabieron que se fue estrella. Y, ¿por qué hoy? Entonces, es porque si una de las preguntas más antiguas de la humanidad es entender el universo y el cielo sigue a ser una casi nueva ciencia tampoco. Entonces, la cosmología, por ejemplo, que es la de entender el universo, es casi como la cosmogonía en el pasado fue una de las primeras preguntas. Ahorita es una ciencia de precisión que es bastante nueva, que empecé al principio, pero mucho más al fin del siglo pasado. ¿Qué y cómo medimos? Sí. Entonces, la cosa es que, por supuesto, el tipo de observación es diferente ahorita. Tenemos acceso a una tecnología bien diversa. Podemos observar el cielo con el óptico. Entonces, las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Pero podemos ir en infrarrojo, en x-ray, en ultraviolet. Podemos ir hasta el microondas. Podemos observar el cielo en un rango de longitud de onda o de frecuencia bien grande. Entonces, podemos ver varias cosas. Y entonces, ver el cielo con estas diferentes frecuencias te da acceso a cosas totalmente diferentes. Esas diferentes frecuencias implican diferentes tecnologías. Exactamente. Entonces, partimos del origen de una lente. Sí, exactamente. Entonces, eso por los telescopios, sí, es solamente una lente para ver más lejos. Tenemos la posibilidad de observar, por ejemplo, cómo observamos en la noche. Dicemos que tenemos lentes infrarrojo porque podemos ver esta energía un poquito más baja que el visible, que la Tierra emite esta energía durante la noche, esta luz, que no podemos ver con nosotros solos, pero que podemos medir con este tipo de instrumentación. Doctor, hay un momento en donde se nos explica que si yo estoy viendo ahí la primera estrella que va a salir esta tarde, la estrella no está realmente ahí porque la luz tiene un lapso de tiempo para viajar desde su lejanía hasta este punto en el que estamos. Eso es muy importante porque, de hecho, es el punto de base de la cosmología. ¿Cosmología? Sí, entonces, el estudio del universo, de cómo evolucionar el universo. Porque aquí hay una cosa muy importante, es que por este hecho que la luz tiene una velocidad finita, que es de como 300 kilómetros, 1000 kilómetros por segundo, que aparece como un movimiento instantáneo aquí. Pero con las distancias que estamos midiendo en el espacio, no es el caso. Por ejemplo, vemos directamente el sol, lo vemos con ocho minutos de retraso. ¿Y eso que es la estrella más cercana? Es nuestra estrella, estamos alrededor de esta estrella. La primera estrella más cerca de nuestro sol es en Alfa Centauri, que se llama Próxima Centauri. Alfa Centauri. Es como el grupo, es un grupo de tres estrellas y la más cerca es Próxima Centauri. Fue descubrida como en 1915, creo. Próxima Centauri es la estrella más cercana. Exactamente, es a cuatro años luz, un poquito más, 4.23, creo, de años luz. Significa que la luz necesita como 4.2 años para viajar de esta estrella hasta aquí. Entonces, la vemos cuatro años en el pasado. La luz que recibimos está cuatro años retrasada. Pero ese es un punto que yo creo que nos puede llenar de pasión y de intriga. Cuando yo veo una estrella, ¿estoy viendo el pasado? Exactamente. Ver lejos es ver en el pasado. Y por eso es exactamente el punto. ¿Y por qué queremos tener telescopios más grandes? Porque hay satélites que van a ver más y más lejos. Por eso podemos ver más en el pasado y entonces ver una historia más compleja de nuestro universo. ¿Podemos ver el origen? ¿Podemos ver el Big Bang? De hecho, podemos ver, según la teoría de la cosmología y de la teoría del Big Bang, podemos ver la primera luz que podemos ver, y eso es fundamental. No podemos ver más adelante. Se llama en inglés el Cosmic Microwave Background, que es el fondo cosmólogo o el cosmólogo infralojo, el fondo de radiación cosmólogo en español, creo. Es la primera vez que la luz pudo viajar sin interactuar con partículas. Muero de curiosidad porque me dijeron que en esta terraza hay en este momento un telescopio. Sí. ¿Podemos ir? Sí, por supuesto. Entonces vamos, te interrumpo y vamos para allá. Perfecto. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Doctor Sebastián Fomento, hablar del cielo sigue siendo un enigma. Tenemos muchos datos y puntos resueltos, pero quisiera regresar como a una parte elemental. Sin necesidad de un telescopio, ¿yo puedo ver otra galaxia? De hecho, sí, pero es difícil de distinguir y de saber que es una, pero en grande parte de los puntos que podemos ver al ojo directamente, con una buena noche, sin contaminación de luz de una ciudad, podemos ver muchas cosas. Primero podemos ver las estrellas de nuestra galaxia, podemos ver la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Nuestra galaxia, de hecho. ¿Y cómo si yo vivo en la Vía Láctea la puedo ver? ¿Es por su tamaño? De hecho, la cosa es que es por los polvos. ¿Polvo? No, polvo adentro de las estrellas. ¿Polvo estelar? Polvo estelar, exactamente. Interestelar, entonces, entre las estrellas. Si no se fue eso, en el cielo puede ver una línea, pero muy, muy, muy luminosa. Pero por eso, por el polvo, no se puede tanto. Entonces, la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia que son en el disco, no la vemos tanto. ¿La forma de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, es en espiral? Sí, exactamente. Entonces, podemos observar eso porque podemos medir la posición de esas estrellas y además con el infrarrojo. Podemos ver más lejos en el infrarrojo a través del polvo. Entonces, podemos medir la posición entre las dimensiones de estas estrellas con técnicas de astrometría. Y podemos hacer una mapa y ver que sí hay estos brazos en nuestra galaxia. Los brazos de la galaxia. Sí. Entonces, este es un telescopio normal. Sí. Cuando me hablas de otras técnicas o de otras longitudes de onda, ¿tenemos que conectarle algo a este telescopio? Exactamente. Porque la diferencia principal va a ser el ojo. Porque la limitación para que podemos ver es que ve, que puede ver el ojo. Lo que capta mi ojo. Exactamente. Es sensible por química adentro. La luz va a ir y va a interactuar con moléculas de química y va a transformarlas. Y eso va a dar una información típicamente en tres colores y de otra parte en intensidad. Y, pero, si ponemos aquí, no nuestro ojo, pero una cámara. Por ejemplo, las cámaras que usamos cada día. Aquí va el ojo. Puede ver el infrarrojo. Aquí va el ojo. Y si en lugar del ojo conectamos una cámara. Exactamente. Una computadora, entonces procesará y captará distintas frecuencias dependiendo de la tecnología. Exactamente. Infrarroja o ultravioleta. Ultravioleta. Y puede, es principalmente que podemos hacer con este tipo de telescopio. Porque después hay una otra limitación. Es que el espejo que es aquí, la tecnología para condensar la información, no va a funcionar. Aquí hay un espejo. Sí, hay un espejo adentro y hay una reflexión y va en el segundo pequeño espejo, que es una laraña, y podemos ver aquí. Pero, si vamos, por ejemplo, con la energía de X, GX, el problema es que este fotón, la luz que viene, no va a interactuar con este tipo de espejo. No la va a reflejar. Entonces, ya va a pasar. Entonces, y además necesitamos, porque hay interacción con la atmósfera, necesitamos de usar satélite para observar correctamente los rayos X. Algunos satélites están orbitando, llevan cámaras y están grabando. Son cámaras fotográficas, son cámaras de video, son cámaras infrarrojas. Entonces, son cosas bien distintas. Depende. Entonces, por ejemplo, hay detectores, hay satélites que van por el infrarrojo, más o menos lejos. Entonces, porque el infrarrojo es una cosa que va de, cosa muy cerca de que podemos ver con los ojos, hasta ondas, longitud de ondas bien grande, entonces frecuencias bien diferentes. Y entonces, si eso puede seguir la mayoría del tiempo con un tipo de cámara estándar, pero con una sensibilidad. Por los rayos X, por ejemplo, no. Tenemos que usar una tecnología donde vamos a ver una interacción de esta luz con una incidencia bien baja y vamos a tener detectores que ellos van a decir, ah, si detectamos una energía aquí y vamos a reconstruir después una imagen, pero no es una cámara directamente. Entonces, hoy tenemos tecnologías, hoy tenemos información, hoy tenemos mediciones que nos permiten precisar, que nos permiten observar incluso el pasado de un objeto celeste. Y la gran pregunta, también hay basura, también hay materia que aún no conocemos tanto como conocemos probablemente la luz, ¿eso se llama materia oscura? Sí, de hecho, la materia oscura, por definición, la definición de oscura, de materia oscura es, vemos que hay materia por la interacción gravitacional, pero no podemos ver luz que viene de ella. Entonces, es oscura el sentido primero. Sabemos que hay algo, pero no lo vemos. Exactamente. Nos damos cuenta por la fuerza de gravedad. Exactamente. Que de alguna manera, algunos aparatos nos permiten ver cierta curvatura, ¿cierto? Por ejemplo, eso es una manera de verlo que es muy visible, que si podemos ver deformación de galaxias, cuando tenemos un cúmulo de galaxias y que hay una galaxia más atrás y que estamos mirando aquí, la luz que viene en su trayecto va a tener una deformación de trayectoria por la presencia gravitacional y tenemos un efecto de deformación gravitacional que permite ver la masa que hay dentro. Y no podemos explicar esta deformación a la cual la medimos sin agregar materia más que podemos ver con las galaxias adentro del cúmulo. Como veo esa deformación, sé que hay algo que pesa. Exactamente. Y que deforma ese plano que yo estoy viendo. Exactamente. Y entonces ahí hay materia. Y como no la veo, le estamos llamando materia oscura. Exactamente. Eso viene de los años 30 con Fred Vicky, que lo ve de otra manera, pero con cúmulos de galaxia, y que ve que para explicar el movimiento de las galaxias adentro del cúmulo, falta mucha materia. Vamos a hacer en este momento una pausa. Doctor Sebastián Fomento, ¿te parece bien si seguimos conociendo, explicando? Ojalá también se oscurezca más pronto, se oscurezca muy pronto, para poder ver, por ejemplo, Júpiter. Y nos platicas cómo se ve, para seguirlo contando. ¿Quién sabe? Sabe. Continuamos. ¿Quién sabe? Sabe. Y tú, Sebastián Fomento, sabes mucho más del cielo, y nos podrías explicar muchas cosas más, como estas que parecen elementales, del tiempo que se tarda un objeto en proyectar la luz hasta la tierra, como en el caso del sol, los ocho minutos, pero hemos hablado ya de materia oscura, y todavía hay enigmas, y todavía hay muchos cuestionamientos, y todavía hay temas más complejos, como energía oscura. Sí. ¿No es lo mismo que materia? No. Y la oscura no es por la misma razón tampoco. Entonces, practiquemos de la materia oscura, y ahorita tengo que empezar diciendo que el modelo cosmólogo, que funciona muy bien, es increíble, funciona muy bien, este modelo que decimos Lambda CDM, o es conocido como la teoría del Big Bang, pero Lambda CDM es Lambda por la energía oscura, CDM por la materia oscura, que representa 95% del contenido energético del universo. ¿Cuánto? 95%, entonces casi todo. 95% de la materia del universo. De la energía, sí. ¿La energía del universo es energía oscura? No, 70% de energía oscura y 25% de materia oscura, pero las dos cosas son cosas que no sabemos qué es, pero... Conocemos poco. Entonces, podemos explicar mucho, pero con ingredientes que no conocemos. Entonces, no sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué es la energía oscura, pero la necesitamos los dos para explicar las observaciones. ¿Por qué diferenciamos materia de energía? Ok. Entonces, son cosas raras, porque hay veces hablamos de la equivalencia entre energía y materia, y eso es una realidad. Pero aquí son realmente cosas distintas, son formas de energía distintas. Entonces, la materia oscura es la materia que falta para explicar la rotación de las estrellas en las galaxias, el movimiento de las galaxias adentro de cúmulos, o la deformación de las imágenes también, o que observamos en el fondo cosmólogo también. Necesitamos a cada escala agregar esta materia oscura. La energía oscura es una otra cosa, que es la cosa más reciente. Viene de la fin de las noventas, en noventa y siete, noventa y ocho, con la observación de galaxias bien lejos, a través de explosión de estrellas, que se llaman supernovas. A través de la explosión de una supernova, detectaron en los noventas energía oscura. Sí, es indirecta, porque con estas estrellas, con este evento, podemos medir dos cosas. Podemos medir la distancia de la galaxia, que tiene esta explosión adentro, y del otro lado podemos medir la velocidad, cómo se aleja esta galaxia de nosotros. De hecho, la constante expansión se fue al momento de Hubble. Entonces, el que ve es que más es lejos, más la velocidad es grande. Entonces, eso se puede explicar correctamente, perfectamente, con la expansión del universo constante. Una línea directa, perfectamente, entre la distancia y la velocidad. Pero exactamente qué se medía al fin del siglo pasado, con las supernovas, es que esta expansión en el pasado fue más lenta. Entonces, ¿está cambiando la velocidad? Entonces, la tasa de expansión es más grande hoy que en el pasado. Y entonces, la expansión es en aceleración. Y para explicar eso, la manera que hacemos es de agregar una energía que no sabemos qué es. Y por eso la llamamos energía oscura. Es la energía oscura y que tiene propiedades físicas bien raras. Sabemos que existe. Se calcula, se mide. De hecho, hay dos posibilidades de hacer con las ecuaciones por el modelo. De un, se llama la teoría de la relatividad general que usamos. ¿De gravitación? Sí, exactamente. Es la teoría de gravitación. Sí. General de gravitación. Sí, pero adentro de eso, todo el contenido energético tiene un impacto con la gravedad. No es solamente la materia que conocemos. Todo tiene un impacto, pero que puede ser diferente. Y si agregamos adentro del contenido de la energía del universo, una energía con propiedades bien y particular, podemos reproducir la expansión acelerada del universo. Pero también, que esperamos, que estamos verificando ahorita, también es, al mismo tiempo, por supuesto, si cambiamos la teoría de la relatividad general, que funciona tanto bien a pequeñas escalas, como para explicar cómo se mueven las planetas, cómo se mueven las estrellas adentro, pero puede ser que no tanto a muy grandes escalas. Y entonces, si hay una variación adentro de la teoría que puede reproducir también eso, puede ser que no necesitamos la energía oscura para explicar eso. Pero en los dos casos, va a ser una cosa muy importante. Muy importante para la humanidad, como un día cambiamos y dejamos de creer que éramos el centro del universo, o que la Tierra no la cargaban tortugas y elefantes, va a cambiar como las propuestas, o los tratados de Albert Einstein, va a transformar la manera de comprender la vida, el mundo, la evolución. Creo que es la aventura humana, no solamente, por supuesto, la ciencia, el arte y todo, es la aventura humana. Y una parte de la aventura humana es la ciencia. Y cada paso, cada cosa que entendemos más, es un paso más en la historia de la humanidad. Entonces, por supuesto, ver que hay una nueva forma de energía totalmente increíble que va a abrir nuevas puertas de la física fundamental. O si del otro lado vemos que la manera de exprimir la teoría de la gravedad no se fue exactamente correcta, en los dos casos, va a ser un paso más en la historia de la humanidad. Un paso más para la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, Sebastián Fomento. Gracias, doctor, por este pequeño repaso y al gran, al enorme mundo de la bóveda celeste. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peña, también. Nos despedimos ya. Quien sabe, sabe. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Gracias, Peña, también. Gracias por ver el video.